¿Qué tiene que ver la Palabra de Dios en tu vida? Pues mucho que ver, así que en estos dos meses, mayo y junio, durante nueve domingos, vamos a estar hablando de la Biblia, del Antiguo Testamento y la idea es que salgas de aquí conociendo mucho más y amando mucho más la Palabra de Dios de lo que era hasta ahora. Así que ¿cuántos tienen ya su material? A ver, ¿el material aquí? Muy bien. Bien, qué lindo, ¿no?, que el Señor nos mandó este fresquito porque vamos a estar haciendo una caminata, vamos a hacer ejercicio. Así que si usted trajo tacos altos, sáqueselo, revolelo por ahí y si trajiste corbata también, capaz que te va a molestar. Está muy elegante, pero para hacer una caminata y hacer ejercicio no es lo más adecuado, así que vamos a ir preparándonos. Y la gran historia de Dios incluye esto que estamos diciendo, comenzar con un panorama rápido para entender los eventos más importantes, los personajes claves y los lugares geográficos donde se desarrolló la historia de una manera cronológica a través de todo el Antiguo Testamento. Y esto lo vamos a hacer en cuatro horas. Pero como bien dijo el Pastor Iván, no vamos a estar haciendo hoy las cuatro horas, sino que hoy vamos a hacer la primera hora en el Génesis. Y esta noche terminamos el Pentateuco y vamos a estar el domingo que viene la mañana viendo los reyes de Israel en el Antiguo Testamento y en la noche a todos los profetas. Así que en cuatro domingos, en cuatro horas, vamos a ver todo el Antiguo Testamento y mi oración es que puedas salir entendiendo y ubicándote en la cronología y en la geografía y viendo los personajes más importantes. Van a tener ustedes este material. Este material justamente tienen los devocionales para cada día acerca de los que vamos a ir estudiando. La primera semana va a ser en el Génesis, la segunda semana de Éxodo a Deuteronomio y así sucesivamente para lo que hemos visto rápido a través de estos dos domingos primeros. Después lo vamos a ver de una manera más detallada y vamos a entender mucho más profundamente lo que hemos estado viendo del Antiguo Testamento. Así que esta es la guía de estudio para grupos pequeños. Tenés aquí los devocionales para cada día y tenés el material para la discusión en las casas, en los grupos pequeños que tenés que pertenecer a uno, tenés que estar metido involucrado en uno de ellos y no sé si te reunís los martes o los jueves o los viernes o los sábados a la mañana pero ese día que te encuentres con tu grupo, allí con el coordinador, vas a estar viendo un video, lamentablemente vas a ver esta cara fea de nuevo pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? De lo que hay. Pero una introducción vas a estar viendo en el video y luego vas a estar discutiendo, debatiendo, aprendiendo, enriqueciendo ahí la discusión unos con otros para entonces entender más del Antiguo Testamento. Así que esto recién lo vas a usar a partir de la semana que viene, del otro lunes pero algunos ya lo han estado adquiriendo, así que si lo quieren tenemos algunos el domingo que viene traemos más pero cada uno tiene que tener su material para poder sacarle jugo realmente a esta campaña. Esta campaña se lanzó el año pasado, se hizo en unas 30 iglesias en Estados Unidos unas 5 iglesias en Sudáfrica y 3 iglesias en Filipinas. Se hizo como un plan piloto, una prueba, a ver si cómo resultaba, si valía la pena o no hacerlo. Fueron tan excelentes los resultados, se contrató una compañía externa para que analice los resultados y fueron tan buenos los frutos que se decidió hacerlo a nivel global, mundial. Estamos haciéndolo en más de 100 países. Entonces, en principio el proyecto era traducirlo a los 12 idiomas más importantes o más utilizados en todo el mundo. En Nairobi nos juntamos todos ahora la semana anterior y lo que salió es que en vez de a 12 idiomas se tradujo a 44 idiomas y ya está en más de 100 países para lanzarlo. En español se tradujo aquí en Buenos Aires, lo hicimos en nuestra oficina con algunos traductores profesionales y desde aquí salió el material para toda Hispanoamérica, aún el mundo hispano en los Estados Unidos y en España también. Así que yo quiero decirles algo que no sé si les va a gustar o les va a interesar, pero ustedes son la primera iglesia del mundo hispano que va a hacer esta campaña. El plan es que más de 3.200.000 personas lo van a hacer en este año, en todo el mundo. Ahora, en el mundo hispano ustedes son los primeros. El mes que viene lo hace otra iglesia aquí en González, Catán y en septiembre estamos planeando unas 50 iglesias en Argentina y otras más, Paraguay, Perú, Colombia, etc. ¡Gracias! ¡Gracias!